Hasta que aprendí como funcionaba Yo soy juguete simbólico Tal vez dirigía como soñaba Si solo fueras una ilusión Con su atención ella me pagaba Como si fuera una compra más Pero me adquiría como quería Y yo pensándola más y más La teatrera me enamoró La teatrera me cautivó En su juguete me convirtió Y yo cari, yo cari, yo cari La teatrera me enamoró La teatrera me cautivó En su juguete me convirtió Y yo cari, yo cari, yo cari Tenteado, Javier Vega No tiene sentido un juego sin reglas Enzambla caras, define gestos Tal vez me liberé un día de estos Y mientras tanto somos actores También somos público en la escena Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta somos Susana En la teatrera dueña de RUC Y yo pensándola más y más La teatrera me enamoró La teatrera me cautivó En su juguete me convirtió Y yo cari, yo cari, yo cari La teatrera me enamoró La teatrera me cautivó En su juguete me convirtió Y yo cari, yo cari, yo cari Viento Ay que yo soñaba, que yo soñaba Ay que yo soñaba, que yo soñaba La teatrera me enamoró Ella me amaba y ya me pensaba La teatrera me dejó Ay si ya me rindo y la dejo lejos La teatrera me ilusionó Pero si regresa seré su presa La teatrera me enamoró La teatrera me cautivó En su juguete me convirtió Y yo cari, yo cari, yo cari La teatrera me enamoró La teatrera me cautivó En su juguete me convirtió Y yo cari, yo cari, yo cari La teatrera me enamoró